Hola amigos, el día de hoy les traigo el capítulo número 4 de WandaVision, así que sin más preámbulos, empecemos. El episodio comienza con la capitana Monica Rambeau, un agente especial de SWORD que vuelve a la vida después del blip, y descubre que su madre murió de cáncer. Tres semanas después, Monica regresa al trabajo y es enviada por el director interino Tyler Highward para ayudar al agente del FBI Jimmy Woo, con un caso de personas desaparecidas en Whitfield, Nueva Jersey. Al llegar, descubren que hay un campo de energía que rodea la ciudad, y este arrastra a Monica accidentalmente. 24 horas después, SWORD establece una base de operaciones alrededor de la ciudad, y envían drones y a la doctora Lewis, un agente especializado en astrofísica, a la cual se le pide que estudie los fenómenos ocurridos. Al poco tiempo, descubre las señales de transmisión de la comedia WandaVision, entonces, usan varios métodos para observar los eventos dentro de la ciudad, y se enteran de que los residentes reales han sido elegidos como personajes de la comedia de televisión creada por Wanda. Además, ven a Monica disfrazarse de Geraldine. Horas después, Darcy y Jimmy intentan usar la radio para contactar a Wanda, pero una vez más, Wanda impide la transmisión. Se acabó, la misión fracasó. Había que intentarlo. Bueno, ¿se acuerdan cuando Monica menciona a Ultron? Pues resulta que Wanda utilizó sus poderes y la echó fuera de la ciudad. Eso tuvo que doler. Entonces, la ilusión de la comedia desaparece, y Wanda ve que Vision es en realidad un cadáver. Al verlo, queda estupefacta, pero una vez más restaura la ilusión. Por otro lado, Rambu recupera su noción de la realidad en la base de SWORD, y afirma que Wanda está controlando todo con sus poderes. Al final, el episodio termina con Wanda y un claramente nervioso Vision sentados viendo televisión junto a sus dos hermosos hijos. Fin. Listo amigos, esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos de este tipo. Añade mis redes sociales para seguir en contacto, encontrarán los links en la descripción. Recuerden que yo soy Matthew, no olviden que son los mejores y los más perrones aquí. Hasta la próxima.